Música ¿Qué tal? Estamos aquí con el equipo de robótica de El Milenio de... Con la fiscalidad de México ¿Y ustedes en qué grado están, muchachos? En la segunda grada de preparatoria Perfecto, ¿qué quieres presentar? Empezando por... Bueno, ¿quién viene de hecho? Soy Luis César Mín Soy encargado del área de electrónica ¿De el equipo? Sí, el equipo va a ser parte de 3 Mi nombre es Luis Carlos Carlos Castro Ríos Yo soy el área de grabamos Mi nombre es Karen Pérez Y estoy encargado del área de negocios Eso Mi nombre es Iván Humberto Ríos Ochoa Y yo estoy encargado del área de mecánica Me imagino que faltan algunos estudiantes del equipo o son todos Son ratas dos más Igual tengo un compañero dentro de negocios Y el otro chico que falta es Jesús Perea Y es nuestro líder de programación Pues platíquenos ¿Qué tablasuras andan haciendo? ¿Qué es el curso? ¿De qué se trata? Ah, bueno Nosotros somos parte de la competencia de FIRST FIRST es un organismo internacional Lleva más de 25 años Tiene varias categorías En la categoría que nosotros participamos Es la más alta Es FRC Aquí Bueno, él luego lo explica Es FIRST FRC Y bueno Nosotros nos encargamos Dentro del área de negocios Y el área de ingeniería Construir un robot en seis semanas Y recaudar los fondos y patrocinadores Junto con alianzas Que nos estén apoyando esas seis semanas Para cumplir la vez que es nuestro sueño Claro ¿Y el sueño es? Ah El sueño es Que hay que cambiar a México Estamos buscando difundir lo que es ciencia y tecnología Dentro de los niños No importa si van de kinder a universidad Sino que queremos compartir esa experiencia Que nosotros estamos viviendo Por medio de esta organización De este organismo Y enseñarles Que hay algo mejor Afuera Hay un mundo mejor Qué bonito Qué interesante ¿Y desde cuándo entraron a esto de las competencias de FIRST? Bueno, nosotros entramos en el año 2012 Bueno Ya llevamos Esta ya sería nuestra quita temporada Transformando a los niños y a la comunidad actualmente Bueno, nuestro proyecto se divide en dos áreas Que es la de ingeniería y la de negocios A su vez la de ingeniería se divide en cuatro áreas Que es electrónica Mecánica Programación Y neumática Por ejemplo Bueno, cabe acercar que Mecánica se encarga de Ya con el reto dado Que es una transmisión en vivo de la NASA Se tiene que seguir la estructura perfecta Para poder cumplir el dicho reto Electrónica se encarga de conectar todos los componentes eléctricos Y bueno, con eso termina programación Con darle todos los comandos y órdenes que se desea Para implementar con el robot Si es necesario Se utiliza neumática Que es para uso de pistones y electrocompresores Y el área de negocios se divide en marketing Ventas Eso que es lo que hace Bueno, obviamente se encarga de conseguir todos esos fondos Por medio de patrocinios Ventas Rifas Y conseguir todo ese dinero necesario para la construcción de dicho robot Ok ¿Y qué hago con Ciro? Bueno, estamos a hacer Todo eso Es decir, ¿están empezando este proyecto? Bueno, como ya les comentó Empezamos en el 2014 2012 fue fundado el equipo Y ahorita 2014 tuvimos la dicha de ganar dos premios En el regional de Cincinnati, Ohio Queen City Dos premios los cuales nos llevaron al mundial Son dos categorías en los cuales fuimos finalistas Entonces, bueno, estos son dos premios Fueron el Green List Award Que se le da al integrante que más colabora dentro y fuera de su comunidad Y al Woody Flowers Award Ese fue nuestra mentora, Ivonne Rojas, quien lo ganó Y es igual, ¿no? La difusión que ella hace con su comunidad Con los mismos integrantes del equipo De lo que es ciencia y tecnología Y cómo gracias a eso va impulsándonos A lograr ser lo que queremos, ¿no? Ser mercadólogos, ingenieros, mercadotecnia, etcétera Pero ahora, al ir ustedes creciendo en edad ¿No cambia también la categoría? De hecho, esta categoría es para preparatoria Al terminar nuestra educación preparatoria Nosotros podemos ser mentores Ya no somos miembros activos como ator del equipo Podemos seguir apoyándonos Pero ya como mentores, no como miembros activos Conocimos a un equipo que se llaman Panteras ¿Son amigos o enemigos de ustedes? Amigos Amigos Con el esfuerzo de los demás Y que no eres, por ejemplo, por decirlo Si no eres de los únicos que está cambiando al mundo O cambiando a México Muchas personas tratan de hacer lo mejor Para que lleguen a una cierta altura Que digan, pues, he llegado aquí Pues quiero llegar más Y quiero que muchas personas me acompañen Porque, pues, sí, como dicen Es como que tiempo Estamos a tiempo de cambiar a México Y pues es lo que queremos hacer En convivencia de otros equipos Pues compartimos el mismo objetivo Pero se dice que si quieres cambiar el mundo Tienes que empezar por cambiar tú mismo O sea, ¿qué piensas de eso? Tiene mucho que ver Porque es incierto Tienes que cambiar tu forma de ver la vida Y pensar diferente Te abre varias puertas Te abre los ojos Y te hace ver que hay oportunidades Más allá de la puerta de tu casa Te das cuenta que hay varios organismos Varias fundaciones que te ayudan O sea, la cosa es buscar, ¿no? Y cambiar Ser una persona positiva La cual puede encontrar cosas nuevas Y que pueda cambiar tanto su vida Como la de los demás, ¿no? Sí, claro, bueno Y además algo que nos enseñó First Es que, ¿qué somos actualmente? Normalmente es Yo tengo esto y no te comparto lo demás Bueno, First maneja un valor Que se llama competition Es en carga de decir Si yo tengo esto Puedo compartirte y enseñárselos Es como retroalimentación Y ver las fortalecidades de cada uno Y formar fortalezas Ahí cuando usted nos dijo Pantera, si eres enemigo o amigo Todos somos amigos Pero competimos Ok Son competidores Pero en buena ley ¿Antonio? No Iván ¿Qué nos platicas, Iván? ¿Qué te ha traído El beneficio personal Estar en el equipo Estar en las competencias? ¿Qué has aprendido? Bueno, por mi parte Ha sido una experiencia muy bonita Compartir Este Ser parte de un equipo En el que estoy rodeado De personas que sé que me van a apoyar Realmente el proyecto es muy interesante Realmente yo me gustaría cambiar a México Debe ser un país trasermundista Un país primermundista Donde los jóvenes Seamos que cambien a México Nosotros estamos en proceso de Realmente yo quiero que Nuestro país progrese Entonces Excelente ¿Y entonces qué parte de la competencia Aún ahorita? Ah, ahorita estamos en la pretemporada Nosotros dividimos entre Es pretemporada Temporada Regionales Y mundial Ok Ahorita estamos en la pretemporada ¿A qué nos dedicamos en nuestra pretemporada? Nos dedicamos a lo que es Captación de recursos Como eventos Rufas Varias cosas así Donativos Ajá, donativos Ajá Y también nos dedicamos a contactar Contactar empresas Para hacer una alianza O para tenerlos como patrocinadores Entonces también Estamos ahí con ellos Y a la hora de tenerlos como patrocinadores Nos patrocinan en mentoreo O en capacitaciones Entonces bueno Ahí es donde estamos Y como bueno Muy bien Vamos muy bien Hemos estado contactando a varias empresas Ahorita Y apenas el día de ayer Fuimos con CEA En el cual vamos a hacer una alianza De difusión Nosotros vamos a estar con ellos Difundiendo lo que es ciencia y tecnología Con sus clientes Y ellos nos van a invitar Bueno Van a ir con nosotros A nuestros eventos A difundir lo mismo La importancia de la ciencia y tecnología Y en qué se ocupa el día a día ¿Cuál es la meta económica? La meta económica No tenemos como tal una meta económica Pero sí nos enfocamos En conseguir los recursos Para pagar nuestra inscripción Para poder construir nuestro robot Y así creciendo Y más o menos eso ¿Cuánto te va a costar? Bueno la inscripción Lo que viene a poner first De hecho en octubre Tenemos que pagar 5 mil dólares Eso es la inscripción Y bueno ahí se tiene Se podría ser la mitad del proceso Porque la otra mitad es Completar Normalmente cada robot Son como de 150 mil pesos Para llegar a la meta Entonces Son 5 mil dólares Con 150 mil Que necesitamos para completar Apenas lo esencial Que es lo del equipo Para llegar a completar ¿Y qué es lo que tiene que hacer el robot? ¿El robot? Pues de ¿Están por construirlo? ¿Ya está diseñado? No, no, no Es que El 3 de enero de cada año Le envían una transmisión en vivo De la NASA Esa transmisión te dice Tu robot que va a hacer Y con qué materiales Podrías hacerlo Y cómo hacerlo Y así todas Como que las especificaciones Es secreto hasta el 3 de enero Ok O sea ahorita estamos en Un periodo oscuro Ajá Es nuestra preseporada Sí, preseporada Ok Después Mandan un manual Y ese manual dice Las Por así decirlo Las Especificaciones del robot Cuanto mide de ancho Cuanto de altura De largo Cuanto puede pesar Cuanto no Qué materiales puede llevar Qué tipo de Objetos También puede llevar Y todo eso Entonces A partir del 3 de enero En 6 semanas Tenemos para construir Un robot Desde diseñarlo Hasta ya terminarlo Y dejarlo listo Para las competencias Y que funciona Que sea efectivo Ya el robot hecho Hay unos eventos Que se llaman regionales Por ejemplo Hay uno aquí De México Siempre vamos Es en La temporada De los regionales Es de Marzo No Febrero, marzo Y abril Y la etapa De los mundiales Es en mayo Es cuando los equipos Ganadores van Y se enfrentan Entonces Acaba de pasar El mundial Sí ¿Cómo les fue? Bueno Muy bien No fuimos ganadores Ya Del mundial Por esos dos premios Pero creo que las experiencias No se comparan Fuimos con todos Vimos a Rusia Londres Australia Conoces a demasiada gente Y te vas platicando con ellos Y te enseñan lo que hacen Entonces vas recaudando Conocimientos 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 O vas a ir a Australia Y también tienes amigos Entonces te van a ayudar Te van a apoyar Es algo muy padre Y aprende uno a convivir En paz Con otras naciones Otros países Exactamente Que sigue entonces Bueno Más de que ahorita Están en su fase De pretemporada Están Buscando patrocinios Que más Tienen que ir a la escuela Ahorita estamos En periodo de vacaciones Pero en este periodo De vacaciones Queremos hacer Labor social Porque algo Que nos enseña Mucho Forrest Es que no tú Solo te debes De enfocar en ti Y en tu equipo Sino que debes De ayudar A las demás comunidades A tus compañeros Debes de hacer Coportilla Como lo dicen ellos Es una palabra compuesta Que es de Coportilla Competition Gracias Y Cooperar Entonces Bueno Lo que Quieren Ahí Es que tú Mientras estés En tu competencia O no estés En la competencia Te ayudes Entre sí Tal vez sí Yo necesito ganar Pero para poder ganar Tengo que hacer Una competencia Limpia Y ayudarle Al prójimo Lo vamos a hacer Con esa mentalidad No sé Yo mucho Y ahorita No estamos A focando en eso Y entrando en vacaciones En Clases Vamos a tener Que construir Nuestro robot Entonces ahí viene Un reto Complicado Porque es Mantener un buen Promedio Dentro de la escuela Y aparte Cumplir con nuestro robot Para poder ir a competir Entonces bueno Por ejemplo Al de nuestros Eventos De apoyo Hemos ido A reforestaciones De jugos de valle Hemos ido A Teletón A darle unas pláticas A los niños Y a que fueran A manejar el robot Nosotros nos enfocamos Principalmente Bueno En las monedas Que están Lejos de ese alcance Y enseñarles Principalmente Lo que es Entonces ahí Por ejemplo En la Teletón Los niños Tienen Muy pocos Recursos Para ir a Para alcanzar Esa meta Entonces nosotros Damos pláticas Les dejamos manejar El robot Todo eso Es lo que nos enseña O sea No nada más Toca argentina Muy bien Entonces Ustedes estarían Dispuestos A dar pláticas A los chicos De secundaria De primaria Sí Sí Los invitamos A que participen En el proyecto De jóvenes Hacia el espacio De la agencia espacial Y nos apoyen Con este tipo De clave Si les gusta Claro que sí ¿Y cómo se llama El equipo de ustedes? Bueno Nuestro nombre es Advanced Robotics Team Y nuestro eslogan Es Avanza Reta Trasciende Y es Bueno Nosotros lo tomamos Mucho en cuenta Con nuestros participantes Avanza Son los que van entrando Reta Son los que van En su segundo año De preparatoria Trasciende Son los que ya se van ¿No? Entonces va Es continuo Se van Y se Ajá O sea Bueno Pasan Pasan De ser Alumnos activos Para volverse mentores O Seguir con nosotros ¿No? Entonces lo hace van tanto Ajá Pero ya trascienden Están trasciendiendo Porque lo que ellos Nos están enseñando A los demás Nosotros lo vamos siguiendo Y vamos haciendo De eso todavía Algo más grande Entonces dejan su huella De eso Exacto Muchachos ¿Algún mensaje Algunas palabras Que quieran darle A los lectores En nuestra revista Hacia el espacio En la revista De la agencia espacial Pues sí Que hay que ver Más a fondo Hay que Ver hacia afuera Y ver Qué queremos hacer Si queremos cambiar A nosotros mismos Y a nuestro México Lo podemos hacer Si lo creemos Lo podemos Exacto O sea No nada más Hay que basarnos En que El límite Es algo Más bien El límite Eres tú Lo máximo Son tus Tu habilidad Y la imaginación Y tus capacidades ¿Alguien más? No Pues muchas gracias Por su tiempo Jóvenes Y les deseamos Los mejores Los éxitos Y que sigan Avanzando Como personas Y como estudiantes Gracias 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 Gracias